¿Qué dices en las pibes? ¿Qué dices en las pibes? ¿Ustedes son responsables del pibes allá arriba? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Hace seis meses que está negro el pibes laburando. Dos años laburando en negro. ¿Dónde estuvo la UOCRA ahí? Nunca aparecieron, nunca apareció la UOCRA preguntada por el pibes. Y los empresarios se sentan en la mesa grande con la UOCRA, eso es lo que pasa. Y los pobres empleados se quedan allá arriba laburando. Y los pobres empleados tienen hijos que los dejan tirados. Y los pobres empleados, los empresarios que están sentados ahí, son los que se enriquecen, amigo. Nosotros no estamos contra ustedes. Nosotros no estamos contra ustedes, ¿eh? Nosotros no tenemos la creencia. Nosotros en todo momento pusimos la cara y fuimos a tu casa. Yo fui a tu casa. Y te dije, yo te expliqué y te dije cómo eran las cosas. Nosotros pusimos la cara en todo momento, mamá. Por eso nosotros hacía las cosas. ¿La UOCRA a traidor? Sí, pero nosotros cinco veces suspendíamos la obra, mamá. Ministerio de Trabajo. ¿Y ahora por qué estaban cargando la obra? ¿Se le ha suspendido? Pero porque el Ministerio de Trabajo con la empresa, con la empresa, con la empresa, con el churro. Pero no, pero ponen cosas de UOCRA, traidores, cosas de nosotros. Nosotros somos yo, no traidores. Bueno, pero nosotros no somos yo, no traidores para que nos pongan la palabra. Estamos acá reclamando justicia. Nosotros vamos a ver, mamá. Nosotros no estamos a tu disposición. ¿Qué te dijimos? Nosotros vamos a tu disposición y no te vamos a caer en un momento. O no, yo no hablé como vos. La bronca tiene posible. Pero por eso, yo suspendimos la obra, mamá. Voy a desarmar toda la obra. Voy a desarmar todo. El pata desarma toda la obra. El pata. Porque no soy ningún corrupto que la culpen a las empresas. Los haces y seguimos, hijo de puta, eso. Nosotros no estamos a tu disposición. ¡A las benfecciones! No estamos a tu disposición. ¡Vamos, pan S. ¡A las benfecciones! ¡A las benfecciones! ¡A los benfecciones! ¡A las benfecciones! El compañero de Misalva, con apenas 28 años, y dejó su familia con su bebé de apenas 6 añitos sola. Por eso, antes de dar comienzo a la asamblea, le quiero pedir a todos los que estamos presentes acá, que nos descubramos la cabeza, un minuto de silencio por el compañero. Que la única medida que estoy tomando, como Secretario General, a partir del lunes, acompañar a la Comisión Directiva, y me voy a proponer, como Secretario General, para que desear al empresario que mató y cumplió a ese compañero acá en el Estado. ¡Gracias!